Tenemos el gusto de invitarlos a formar parte de la especialización en innovación legal ofrecida por la Universidad Externa de Colombia. Este programa tiene como objetivo fundamental transformar la mentalidad de los abogados de tal manera que podamos aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda tanto la inteligencia artificial como la transformación de los procesos digitales en el campo del derecho. Y por eso se caracteriza por generar tanto los conocimientos como las habilidades para que podamos aplicar de manera exitosa todo lo que es relacionado con las herramientas tecnológicas con un enfoque interdisciplinario y práctico.